Las ventas de la producción están controladas normalmente por unas cooperativas a nivel regional. La lámina de agua que ocupa las bateas son concesiones con una duración de 50 años. En Galicia hay 3.300 bateas, la mayor parte de ellas se encuentra en el Árbitra de Araújo. El pueblo que más tiene es el Gro, que cuenta con 320 bateas de producción.